En la delicia de Maite cocinamos ensaladas diferentes, súper fácil y con un sabor espectacular Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Estar atento porque después de este vídeo os doy otra fantástica receta que estoy segura que os va a encantar Vamos a empezar cortando el rulo de cabra en rodajas y esas rodajas en 4 trozos Podemos utilizar otro tipo de queso que también le va muy bien como mozzarella o burrata Vamos a hacer la vinagreta, que veréis que es fácil En un bol ponemos el aceite de oliva Ponemos el vinagre La miel Una pizca de sal Y ya lo que queda es mezclarlo muy pero que muy bien Según la época pondremos higo o brevas Le vamos a cortar el rabito Luego lo vamos a partir en los higos en 4 trozos Esto lo vamos a hacer con todos nuestros higos o brevas Si no es el tiempo de esta fruta Otra fruta que le va muy bien a esta ensalada Son los frutos rojos En la fuente donde vayamos a servir Ponemos la mezcla de canónigos y rúcula Encima colocamos el queso de cabra O el queso que hayamos elegido También podéis ponerle algunas lonchas finas de alguna chacina Como por ejemplo una cecina o jamón serrano Esto le va muy bien a esta ensalada Luego ponemos los trozos de higo o brevas Ya lo único que queda es ponerle las nueces por encima Y bañar nuestra ensalada Con esa riquísima vinagreta que hemos hecho de miel Como ya os he dicho antes en el título Una ensalada diferente pero con un sabor espectacular No os vayáis todavía que os dejo otra receta Esta también es algo diferente Son unos huevos rellenos de aguacate Lo primero que tenemos que hacer es poner a cocer nuestros huevos Podemos ponerlo de esta manera O si queréis cuando esté hirviendo Lo añadís Y solamente en 5 o 6 minutos tenemos nuestros huevos cocidos Añadimos un poco de sal Para que se puedan pelar mejor Una vez que estén cocidos los dejamos que se enfríen Y ahora lo único que tenemos que hacer Es esperar todo nuestro huevo Cuando tengamos pelado todos los huevos Vamos a enjuagarlo muy bien Porque no queremos que le quede ningún trocito de cáscara Que es muy desagradable encontrarlo Cuando ya hayamos pelado y lavado nuestros huevos Lo que tenemos que hacer es partirlo por la mitad Ahora vamos a abrir nuestro aguacate Tan fácil como partirlo por la mitad Como estáis viendo Y luego le damos un poquito de vuelta Con un golpe seco Sacamos el hueso Y listo Con una cuchara Vamos a ir sacando todo lo que es la carne del aguacate Y lo vamos a ir poniendo en un bol Como veis no tiene complicación ninguna Ahora vamos a sacar la yema de todos los huevos Y lo vamos a añadir en el bol donde tenemos los aguacates Cuando terminé de rellenar los huevos Me sobró algo de la masa del relleno Y lo utilicé para hacer sándwiches Estaban buenísimos Cuando tengamos los huevos Y el aguacate Añadimos un poquito de sal Y un poquito de pimienta Que aunque no se vea en el vídeo Ya se lo he añadido Un poquito de sal Y un poquito de pimienta recién molida Pimienta negra Y lo aplastamos con un tenedor Esto perfectamente lo podemos hacer Con una procesadora de alimentos Pero así no tenemos que ensuciar tanto Cuando ya lo tengamos bien aplastadito Añadimos nuestra cucharadita de mostaza No le pongáis mucha mostaza Porque no queremos que le quite el sabor Al aguacate Lo justo y lo necesario Una vez que le hayamos añadido la mostaza Pues volvemos a mezclar El cilantro Como hoy vamos a hacerle una bolita Y ahora lo vamos a picar Este bien picadito Nuestro cilantro Esto le va a dar un toque maravilloso Una vez que el cilantro lo tengamos picado Vamos a añadirlo Y vamos a mezclarlo Os digo igual que la mostaza No le pongáis mucho cilantro Solo lo justo y lo necesario Un poquito Como habéis visto ahora mismo Una vez que tengamos todos los ingredientes Bien mezclados Lo único que queda Es rellenar nuestro huevo Rellenarlo con bastante masa de aguacate Que tenga bastante Esto está buenísimo Como ya os he comentado antes Con lo que sobre Hacéis para por la noche Unos sándwiches Y quedan geniales Una vez que ya lo tengamos listos Nuestros huevos Lo último Y esto es opcional Espolvoreamos con un poquito más De cilantro picado Y ya podemos disfrutar de ellos Aquí tenéis los ingredientes Para poder hacer Estos fantásticos huevos Rellenos de aguacate Que estoy segura Que os han encantado Y estos son los ingredientes Para poder hacer Esta ensalada Súper diferente Pero con un sabor Espectacular Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita De información